El presidente Mauricio Macri anunció la puesta en marcha de un programa que apunta a la creación de 200.000 puestos de trabajo de calidad. Se trata del proyecto Economía del Conocimiento. Y esta ley de la Economía del Conocimiento busca además salir del software, porque como vemos, hoy ya somos muchos otros sectores que estamos ligados a este tema de la creatividad a partir de las ideas y del saber. Macri dijo que para avanzar con el proyecto de Ley de Economía del Conocimiento se necesita convencer a la oposición. Hay que convencer a los legisladores de los otros partidos, y es importante porque tiene que ver con que entendamos todos esto que ustedes han dicho, que estamos en un mundo competitivo, donde nadie regala nada, donde todos ponen sobre la mesa lo que haya que poner, que trabajan en casi todos los lugares en equipo, porque Estado y sector privado todos quieren lo mismo, que haya trabajo en su país. Uno de los principales problemas son las cargas tributarias. De todas maneras, con este proyecto se podría llegar a unas 10.000 empresas en la Argentina con ciertos beneficios. En esta Argentina que está creciendo, que está madurando, que hay mucho debate, todavía no se entiende que poner un impuesto todos los días, en vez de bajar un gasto que no corresponde, nos corta las piernas, nos impide crecer. El lanzamiento se produce en medio de fuertes cuestionamientos a la gestión y la falta de respuestas para el sector industrial. Sin embargo, reiteró que este es el camino. Hay recesión en muchos sectores, entonces necesitamos herramientas como esta para que realmente aquellos que están poniendo el hombro, que creen en el futuro, que no quieren volver atrás, sigan apostando que este es el camino. Este es el camino y esta es una demostración de las cosas que los argentinos podemos hacer. Del acto en Casa Rosada participaron ministros del Gabinete, legisladores de Cambiemos y algunos ejecutivos de firmas interesadas en la iniciativa. Gracias por ver el video.